¡Suscríbete al canal! 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 pues lo vamos acomodando en el plato donde lo vamos a servir. Tenga cuidado porque está caliente y a final de cuentas pues no es nada agradable, pero hay que servirlo calientito. Ahí está. Esto, familia, es verdaderamente un bocado de reyes que usted puede poner todos los días del año en su mesa. Jerónimo, ¿a poco me recomienda cenar este tipo de sopes? ¿Por qué no? Es pura fibra, son polifenoles, es nopal. Sí, no me va a pasar absolutamente nada. Usted vio realmente que es muy poca la harina con la que ligamos. Esto realmente es queso, es huevo, es nopal. Entonces, pues el resultado será algo mágico y delicioso que usted podrá comer a todas horas del día, que le va a nutrir, que le va a dar la posibilidad de comer la salud. Pero lo más importante, que va a aportarnos los nutrimentos básicos e indispensables para que nuestro cuerpo funcione en condiciones óptimas y lógicamente podamos tener la salud, la calidad y la cantidad de vida, que es a final de cuentas lo que todo mundo buscamos. Si yo le preguntara a usted qué quiere tener, salud, calidad y cantidad de vida, usted me diría, Jerónimo, las tres cosas. Nadie quiere tener calidad de vida, pero también no quiere dejar de tener cantidad. Entonces, usted lo puede tener cuando tenemos alimentos saludables en nuestro haber, que los ponemos en nuestra boca, pero acompañado de un buen pensamiento positivo, de una actitud positiva y algo muy importante, de alimentos saludables. Entonces, ahí está familia, cheque el dato, el picadillo ya quedó listo. Si usted lo quiere oxidar todavía un poquito más, pues hágalo, el picadillo de pescado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues a rellenar nuestros sopes de una forma deliciosa y suculenta. Muchachos, si quieren traerme las ramitas de perejil, se los voy a agradecer. Y tantito queso blanco rallado, también se los voy a agradecer. Cheque qué manera tan sencilla de hacer un bocado saludable, unos sopes suculentos y lo más importante, de comer delicioso. Dígame con cuánto cocinamos el día de hoy. Ya le decía, el nopal amaneció bien barato. El filete de pescado lo compré de mojarra en 72 pesos el kilo. Entonces, ¿cuánta gente podemos comer? Pues todos los que quiera. ¿Pero qué vamos a comer? Pues vamos a comer la salud, no vamos a comer la enfermedad, nos va a dar la posibilidad de alimentar un cuerpo, pero de una forma verdaderamente suculenta. Oiga, familia, vamos a un breve corte y yo me voy a quedar rellenando los sopes, decorándolos y ahorita regresando le diré cómo vamos a hacer justo esos merengues, pero con una receta totalmente secreta que le va a encantar. Vamos y regresamos, no nos tardamos. Adelante, momento de baile. Gracias. 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 Gracias.